Música Agro Sistema Mar Chiquita es una empresa con sucursales en Suardi y Ceres. Desde esta última localidad atiende gran parte del centro sur santiagueño. Un profesional de la firma, el ingeniero agrónomo Marcelo Nari, se refiere a un material de maíz de excelente desarrollo que se logró aplicando la tecnología que utilizan habitualmente los productores. Bueno, ahora nos encontramos en un lote de maíz con fecha de siembra ya del mes de enero. Este cultivo viene de un antecesor maíz que se utilizó para picado, o sea, tiene un doble cultivo de maíz, por ahí no es lo más recomendado para la zona por todas las extracciones que realizan, pero bueno, hay años en que lo permite por las condiciones climáticas y también depende del aporte que se puede hacer en el lote. Bueno, aquí después del realizado del picado, que fue en el mes de diciembre, se hizo el picado del maíz de primera, posteriormente a eso se hizo una aplicación también de barbecho con RANDAP y ya en este momento hicimos toda una sola aplicación, utilizamos el pre-emergente, en este caso adengo más atracina, y bueno, también colocamos algo de hormonales, ¿no es cierto?, para el control total de hoja ancha, ¿no es cierto? Con eso logramos tener ya el suelo limpio, como verán, se ha logrado un excelente control, y bueno, eso nos permitió realizar la siembra, aproximadamente entre el 12 y el 15 de enero se estuvo realizando la siembra. En este caso el híbrido que utilizamos fue otra vez el DECAL 7320, pero en este caso estamos ante la presencia del evento BT4, no es el BT triple, sino que es el BT4, 7320 BT4 Pro. ¿Qué nos brinda esto o qué beneficio tenemos con este híbrido? Es justamente el control de una de las plagas principales del maíz, que es el cobollero. Debido a la incorporación de una nueva proteína en el evento, hay un apilado de eventos, logramos tener una protección total de la plaga. Este año ya tenemos varios lotes sembrados en la zona, realmente no hemos encontrado ni un tipo de raspado, ni tampoco ningún tipo de efecto sobre las hojas, y bueno, ha controlado la plaga en una forma total, así que estamos incorporando este evento en tres híbridos nuevos desde la empresa DECAL, tres híbridos donde está el evento, hablamos del DECA 7020, del 7320 que es el que estamos presentes, y del 7220. Tenemos tres opciones para elegir en la próxima campaña poder utilizar esta tecnología en esos tres híbridos, y tenemos para elegir en función del potencial del lote que tenemos y todo lo necesario al acompañamiento y manejo que le vamos a hacer, podemos elegir los distintos híbridos. Algunos para un planteo un poco más defensivo, otros para planteos bien de punta, en el caso del planteo bien de punta, nosotros recomendamos lo que es el DECAL 7220 BT4 Pro. Volviendo al cultivo, luego de la siembra, en este caso utilizamos una densidad de 68.000 semillas por hectárea, bajamos a 3,4 semillas por metro lineal, siempre hablando a 52 centímetros de distancia entre surco, tampoco se realizó fertilización en la siembra, no tenía, la máquina no tiene la disponibilidad de hacer fertilización, sí hicimos también una densidad variable, en función de la ambientación del lote, pero bueno, el promedio fue de 68.000 semillas por hectárea. Bueno, logramos una muy buena implantación, posteriormente a eso, en B4, hicimos la fertilización, como en este caso el producto Nitratop, otra vez de la empresa Emerger, en este caso utilizamos 160 kilos por hectárea, debido a que al antecesor era maíz, y bueno, la demanda de nitrógeno por el cultivo anterior era mayor, entonces tuvimos que aportar una mayor cantidad de kilos para poder obtener este tipo de cultivo. Si hacíamos una fertilización base, como la que está por ahí acostumbrada a realizar el productor de la zona, en estar manejando 100 kilos de uria, 80 kilos de uria, en un cultivo donde venimos de un maíz anterior, con eso no vamos a lograr poder llevar adelante el segundo cultivo con éxito. Entonces por eso utilizamos esas cantidades de kilos por hectárea de fertilizante. Posteriormente a eso no se hizo más nada, no tuvimos incidencia de plagas, no tuvimos maleza, entonces bueno, en el cultivo no hubo otro manejo más que ese. Ahora estamos aproximadamente unos 10, 15 días de la floración del cultivo, estamos empezando a estar acá, sí, en la etapa crítica, que son los 15 días antes de la floración del maíz, estamos empezando a definir totalmente el rendimiento y bueno, en este momento, aparte como siempre digo, de que nos acompañe el clima, que es uno de los fundamentales aportes que tenemos en el agua, también tenemos que ver los puntos a considerar, como es la presencia de enfermedades, que son las manchas, como decíamos, en las hojas, y también la presencia, en este caso, de algún insecto en punta de espiga, como es la isoca de la espiga, pero bueno, con este evento estaríamos protegidos y no tendríamos efecto de la isoca de la espiga, pero sí de enfermedades, las enfermedades pueden estar presentes, recordemos que varios días de lluvias o un clima húmedo y temperaturas templadas, no tan cálidas por ahí, pero con noches que estamos teniendo, noches frescas, son factores predeterminantes de la enfermedad, en este caso, el tizón, como siempre hablamos en los maíces de segunda, si bien hay otras enfermedades que podemos desarrollar un poquito, pero el tizón es el más importante, que por ahí, si tenemos híbridos, en los cuales no tenemos la protección en sí por el desarrollo genético de los híbridos, tenemos que estar pensando en una aplicación. Como siempre, el producto fungicida de Bayer, para este caso el nativo, y también otra opción es el firmac, son dos productos que nos pueden dar una excelente relación costo-beneficio para llegar con su máxima expresión de rendimiento al final del cultivo. Como decía, hay otras enfermedades, los materiales de cal, estamos teniendo un muy buen desarrollo genético, y bueno, por ahí no tenemos incidencias en la zona, pero hay distintas enfermedades que nos pueden estar afectando, y ahí lo importante es la elección del híbrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!